Bueno, a mí mi mamá me enseñó a tejer cuando yo tenía 7 años. Desde ese entonces vengo desarrollando toda la parte del tejido en todo lo que voy haciendo. Tengo dos hijos hombres. Es muy bonito también poder crecer y que ellos vean cómo vamos haciendo este trabajo. Hace 12 años, junto con Cecilia, mi socia, empezamos con este gran sueño para formar nuestra empresa Gestión y Diseño Runacay. Esta empresa estaba enfocada en generar mucho trabajo para las artesanas a través de la cultura también que queremos fomentar, de todo el arte, de cada cultura que hay en nuestro país. Yo hago los prototipos, voy tejiendo cada prototipo y cuando ya tenemos los pedidos, ya tenemos la conexión armada, convocamos a las artesanas para poder hacer la producción. Siempre me ha gustado tejer, ¿no? Y un día me ha desafiado, tengo mi hermana y me compré un paquete de lana. ¿Qué vas a tejer tú? Agarré mi tejido y me senté. En dos días le he terminado una chompa de varón. Solo para liberar el estrés alguien me dijo, tejeme. Mientras que estás en el hospital, estás esperando, tejeme. El solo hecho de tener que contar los puntos, te desenfocas de eso que te está atormentando. El ITP y el Cite Textil Camelios Arequipa contribuyeron con todo el desarrollo de nuestra empresa. En estos 12 años hemos llevado diferentes capacitaciones. La más importante ha sido la de control de calidad para formar auditores de calidad y ahí asistimos con algunas de nuestras artesanas. La empresa puso su confianza en el Cite Textil Camelios. Para nosotros es como un gran socio. A través de ellos hemos logrado la capacitación de artesanas y operarios en distintos temas, los cuales les han ayudado a fortalecer sus capacidades y de esta manera incrementar su productividad. Son muchas cosas para poder crear empresa. No es uno solo que trata de hacerlo todo, sino que ya, ok, identificamos a cada uno que le apasione lo que hace, ¿no? Y en eso puede seguir creciendo, creciendo y sumando. Desde Arequipa estamos produciendo el Perú del Bicentenario.